Después de una larga investigación y seguimiento realizado por el GAULA de la Policía Metropolitana de Cali, se dio con el paradero de alias El Azul, capturado en el barrio Terrón, Colorado y sindicado de delinquir en la banda de secuestradores del Frente 57 de las FARC. Al momento de su captura se identificó con la cédula de ciudadanía de su hermano, así mismo se le incautaron tres celulares y ocho SIM card. Es un sujeto oriundo del bordo Cauca, quien se dedicaba a la empresa del secuestro con los frentes subversivos de la FARC que operan en el Cauca y Bayer. Este sujeto se le atribuyen más de cuatro secuestros extorsivos. Este sujeto tiene varias órdenes de captura, entre esas de un juzgado especializado y un juzgado municipal, en los que se adelanta las causas criminales, porque este sujeto era el encargado de secuestrar y entregarle a la subversión armada los secuestrados con el fin de cobrar grandes sumas de dinero. Milton César Castro, alias El Azul, presuntamente se encuentra involucrado con los secuestros de Nelson Palechoro Obando en septiembre de 2008, Manuel María González y José Olmedo Osorio en enero de 2009 y Jaime Ángel Arias el pasado 16 de abril.